soldados llegó el momento de hacer historia nuevamente weon en los de tiktok me van a budear pero me importa un pico porque me hatean todo si me voy a gastar 300 lumen comprarme una skin de lol me importa una mierda me voy a comprar la skin de faker 60.000 de rp purchase rp si esta weon me hace ganar mas lp se devuelve si bajo del 50% de winry con ari vendo la cuenta por si acaso 350.000 pesos lo quiero a todos con i was here siganme en kick gente de tiktok estamos top 10 del servidor de las estoy en una partida de top 6 ahora voy a subir 2 legendas congratulations congratulations la tengo 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 me la compre me la compre de lago pree weon . Klaim que me da esto? te da todo el a west po weon de awakening perfect timing perfect execution fake art first tricking asas ojo cancha con videito y todo debo ser el primer streamer de latan que se compre esta skin Yo creo, ¿no? No creo que nadie sea tan a huevo, ¿no? Hall of Legends 2024, ni Ali, Spare Icon ¡Uh! ¿Está esta Gord? ¡Ah, qué bacán la hueva! ¡Hola, hueva, buena! Se ve menos HD que la mierda, sí, pero... No, pero es que hueón, en esa época se veía así la mierda Mapa Magic, Legend Rising, fans haven't seen a LeBlanc This is scary in the LCK ¡Es verdad, esa hueva! Risen Legend LeBlanc Está... ¡Qué linda, hueón! What was that? Oh, la fea play, hueón ¡Qué buena play! Esta es la mejor play de la historia, hueón ¡Ojo! ¡Uh! Esto está Gord, hueón ¡Oh! ¡Está Gord! Eso es el Gord, es muy bonito, hueón ¡Uh! ¡Este está Gord! ¡Qué grande faker, hermano! ¡Me emociona, me emociona! Qué bacán que viví toda la... Yo viví todo faker, hueón ¡Oh, me da una hueá! Ahora es como cuando los hueones aman a Messi Yo lo entiendo por faker, hueón Porque viste toda la historia y ahora se está retirando la hueá es palpito ¡Hall of Legends 2024, World Champion Icon! ¡Oh! ¡Está increíble! ¡Oh! ¡Mira todas las copas, hueón! Y la nueva, me gustaba más la antigua así ¿Y mi skin de ahí? ¡Uuuuuh! Chat, yo creo que aparte de cerrar signos de que se va a retirar el faker Es que yo tengo que cambiar mi amote, hueón Tengo que cambiar la garrita La yo usando desde el 2015 La nueva era Del pingüinito ¡Final Boss Faker! Y que no se olvide que yo mateo a faker, hueón Que no se olvide Yo tengo 50% buen riesgo contra faker Me lo salió dos veces Hasta me motivé para jugar ¡Hall of Legends! ¡Nada! Esta cuenta está chateadísima ¡Oh! ¡La otra es la exclusiva, hueón! ¡Cacha! ¡Ahí! ¡Sale el faker! Llevarando tokens Eso Y ponete la Ari La con la afirmación ¡Ahí te! ¡Uuuuuh! Chat Tengo el perfil más fachero de las Tengo el perfil más fachero de las ¡Oh! Mira, mira esa guay es otra categoría de skinpo, hueón Que no la fishpikinen, que no la fishpikinen, por favor Sería épico, sería todo escrito Está escrito, está escrito, está escrito ¡Uuuuuh! ¡Immortalized Legendary! Tenéis que escogerla, tenéis que escogerla, ¿o no? Estás sola ahí, para cogerla Ah, está puesta, está puesta ¡Oh! Pero mira rubiecita, está ahí en sí, sorrita ¡No! Escógelo, escógelo, ¿o no? ¿O está puesta? ¡Ahí está, ahí está puesta! ¡Ahí está, ahí está puesta! ¡Ahí está! ¡Oh, hermano! Soy la mejor zorra de Latinoamérica, hueón ¡Ya, culiao! ¡Este juego tengo que cargar hard! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me tocó contra Nate! ¡Y contra Manolito! ¡Uuuuh! ¡Shit! ¡Más de que sacar segundo ítem Sonya Suzy por la V1! ¡Oh! ¡Malo! O sea, Nate con Kalista ¡Me vuelvo loco! ¡Oh! ¡La skin está increíble, hueón! ¡Oh, hueón! ¡Está rica, eh! Se viene un spam de Ari, creo, pero brígido Se siente rica, se siente rica Oye, ¿verdad no era rubia la hueona? Eh, no, cuando... Se va evolucionando la hueona en la partida ¡Ah! Y cuando tiráis la ulti se pone dorada ¡No! ¡Está la so... Acá tiene la mal... Acá está la hueona A los 2000 de oro cambia Toda tu opinión inventando cualquier hueona ¡Pues chanta! ¿Qué hueona? Acá va cargando bajito cuando sacáis 2000 de oro No, sí, pero cuando tiráis la ulti se pone dorada, hueón ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, gente! Sabéis que me importa un pico ¡Quiente! El 27 de... El 27 de este mes Eh, junto con la... Vamos a hacer dos sorteos Vamos a regalar la PC Gamer y voy a regalar la skin de Faker A los tics ¡Ya! Saquen clip, saquen clip Ya, cuidado, estoy level 6 ¿Cuándo me transformo en Zorran? No sé cuánto oro tenís con tu pecho Ahí me transformé ¡Estoy negro! ¡Soy el picle! ¡Uh! ¡Ahora estoy entero choro! ¡Oh! Hermano, se me paró toda la cola ¡Está God! ¡Está God! ¡Anda, jugándola se nota más! Porque yo en contra no me di cuenta ni una weá Pero jugándola se nota ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que me pego! ¡Oh! ¡La Q se siente buena, weón! De hecho, hasta la siento con más kickbox ¡Se ve gigante la weá! ¡Sí, weón! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Flash yo, cierto! ¡Oh! ¡No me llevé la kill! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Tírale laje, tírale laje, tírale laje! ¡Viene igual, viene igual! ¡La matamos! ¿No hay para nada? ¡Uy, nos sentí bien! ¡Me nerfíó la skin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡FAKER! ¡Cacha, cacha mi cola! ¡Cacha la cola, estoy enojado! ¡No,ieso! Estaba enojado, estoy enojado de cagar Ah, mierda, combat, 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 combat Por favor, para el video de YouTube Vamos, voy bien igual, weón Fan perfecto Onda, me hizo pico en la línea porque no podía farmear Pero, mira, como 20 minas abajo y de la nada le saco a minas Si ahora seguimos deleteando a City, capeando, la ganamos Bonita, gente Dale, Nath, troleala, por favor No están tirando todo ¡Eh, estoy todo rojo! Estoy en racha Estoy enojado, cagar Cache, estaba enfurecido No vi la torre, weón ¡Ahí está! Me la pitié yo ¡Fakers! Oh, pero, weón, ahora la skin está ahí cada vez más Nace, cacha, estoy full negro, weón ¡Brígido! Pero, viste Y el control 1, control 2, se acuerdan, no, no No, solo baila Pero igual suena bacán ¡Oh, el equipo se la está dando, weón! Oh, manolito y la conche de tu madre, weón ¡Weón, yo voy 3-0-4! ¡Me merezco ganar esta partida, por favor, weón! Pero bueno, es puro de... ¡Oh, por qué todos tienen flash, por la puta madre! ¡Uhh! ¡Chad, me la voy a jugar! Tenía que intentarlo ¡Pero ponche de tu madre! ¡Oh, por qué! ¡Oh, por qué! ¡Oh, por qué! ¡Oh, por qué! ¡Hermano, qué pasa con Kalita! ¡Está totalmente broken! Por favor, weón, por favor, tengo que ganar esta partida Hermano, estoy haciendo todo lo posible Literalmente estoy siendo faker ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡Pónganse las pilas, por Jumayushi, culiado! Quería culiado patético y el Zeus siempre dando pena, weón Y el owner, 4-7, fracasado, weón ¿Te lees el 16, weón? Me lo hago, tío Tengo Sonya, weón La única forma de que yo gane esta, weón Tardí ¡No tengo TP! ¡Pensé que tenía TP! ¡No! ¡Perdí, perdí, perdí el juego, weón! La perdí, la perdí, gente Efectivamente, la perdí Rocheo todo, soy faker, soy faker ¡Oh, faker! ¡No! Ya, te estoy sintiendo el verdadero terror, weón Manolo, guatón, culiado No me puede haber matado a Manolo ¡Dale, equipo! ¡Bien! ¡Dale, Jumayushi! ¡Pum! No, Jumayushi es malísimo Jumayushi es malísimo ¡Bien, Jumayushi! ¡Qué veo! ¡Oner! ¡Vamos, T1! ¡Apoyo, viejo! ¡Varon, van, 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 van! ¡Varon, van, 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 van! 저희 atalillas, ¿cómo fallou tuneado? ¡Juntos, juntos! ¡What, revivis! ¡Good! Agu intermittent action, viejo La ganamos acá, la ganamos acá, la ganamos acá La ganamos acá, la ganamos acá La ganamos acá, la ganamos acá ¡Vaya! ¡Boom! ¡A callar, a callar, a callar, a callar, a callar! ¡Vamos! ¡Gigi, gigi, gigi, gigi! ¡Gigi, da gigi acá! Da gigi acá, hermano, está escrito, está escrito Este es el mejor video que voy a subir en mi canal, en la historia Este video ve que... ¡Oh, sale el 6x, sale el 6x! Creo que no la ganamos, gente Hay que flasharle, que flasharle, que flasharle, que flasharle El 6x nos limpia todo ¡Oh, my fucking god! Lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar ¡Soy faker! ¡Soy faker! ¡Soy faker! ¡Soy faker, hermano! ¡Soy faker, la cadena! ¡Soy faker, soy faker! ¡Soy faker, concho tu madre! ¡A callar! Cuatro veces campeón del mundo, concha tu madre No, este es el mejor video que subí en la historia de mi canal de YouTube Literal Este es el mejor video que subí en la historia de mi canal de YouTube Denle like y suscríbanse viejo, estoy en kick todos los días Top 1 del servidor acá, queda poco Se acabó, se acabó No, estuvo escrito Estuvo escrito, estuvo escrito, estuvo escrito No puedo creerlo No, estuvo escrito, estuvo escrito, estuvo escrito